Podcast de San Roque, ¿dije bien o no? Secretario de Coordinación De Coordinación General Bueno, a ver para el graf Secretario de Coordinación ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo te va? Yo le voy a tutear porque Somos casi de la misma edad Entonces, claro Casi compañero de colegio Sobre todo porque yo equiparo para arriba Estoy un poquito Un poquito ajado, decimos No, no, Arturo Me mataste ¿Cómo estás? Buen día Buen día, buen día ¿Cómo están ustedes? Hola, Favi Bueno Se te ve muy activo Agradecimos a la gente que hizo el Conecte Para tenerte Somos uno de los funcionarios más expuestos Por decirlo de alguna manera De esta gestión municipal Y sabemos que están trabajando Activamente con un par de programas Ahora, por supuesto Que tienen que ver con La inclusión de sectores Que están trabajando con la producción Y otras cuestiones Contanos un poco, Arturo ¿En qué están trabajando? Es así, Dani Así que bueno Vamos a hacer también Algunos videos alusivos a la fecha Un poco mostrando, repito Todo el trabajo que se está haciendo Con el sector Que principalmente nosotros Tenemos, digamos Como punto De inflexión a los productores de Arroyo González Nosotros buscamos que A través de ese punto estratégico Podamos desarrollar Una matriz productiva en San Roque Que es uno de los ejes de gestión que tenemos El desarrollo económico y productivo Entendiendo, ¿no? Que San Roque En su matriz productiva No se ha desarrollado A diferencia de otros municipios Como podemos ver Santa Lucía Bueno, ni hablar que Bellavista Salada mismo San Roque En el diagnóstico que nosotros hicimos Al ingresar Tenía una escasa Casi nula de dinero Desarrollo productivo Que eso obviamente genera Menos mano de obra El grueso del trabajo De la economía en San Roque Pasa por el sector público Arturo, tenemos 10 minutos Vamos a tratar de sacarle el jugo Con esta suerte No sé de ping-pong Pero sabemos que Estás en todos los temas prácticamente Que tienen que ver con la municipalidad Por tu carácter y por tu cargo O por las dos cosas Te parece bien Arreglo de calles Arreglo de calles Uno de los puntos Uno de los talones aquí De esta gestión Muy reclamado en su momento Creo que la municipalidad Encaró un arreglo de calles de tierra Sí, sí, totalmente Insisto, es algo que me gusta Me gusta siempre recalcar Cada acción que tomamos Y que llevamos adelante Está enmarcado en una planificación Con nosotros se puede discrepar mucho Y eso es sano Es válido Lo que creo que nunca O nadie puede descartar O desestimar Es que no sabemos Qué queremos hacer O hacia dónde queremos ir En este sentido Las calles Es para nosotros Una de las problemáticas Que reconocemos Como mayores problemáticas Valga la redundancia Y también nos descartamos Que tiene que ver Obviamente con una situación económica Que nos atraviesa a todos Que nos atravesó el año pasado Con las inundaciones Que al inicio de la gestión El parque automotor No estaba No estaba en condiciones Y yo sé que un poco esto Pareciera volver hacia atrás Pero bueno Es siempre importante Resaltar desde dónde uno parte Para entender Cuáles son los resultados Y las calles Siempre fue Hasta el día de hoy Uno de los flagelos Que tenemos como gestión Y por lo cual Válidamente La gente obviamente Nos critica Y se puede enojar En este sentido Planificado Y organizado Hemos implementado A partir de este mes Ya desde agosto En realidad El arreglo de calles Así que vamos a ir culminando La primera etapa Son 20 calles Que para eso ya se hizo La inversión De la compra del ripio El alquiler De las máquinas Y con todo lo que tiene El municipio Desplegar las primeras 20 calles Después se va a hacer Una segunda etapa De 20 calles más Que son diferentes Los tipos de arreglos Hay calles en las que demanda De un arreglo En el suelo Digamos Es más técnico Y después el ripio Y hay otras que demanda De otro tipo de maquinaria Como motoniveladora De niveles Y desagües Para que digamos El agua corra Hay lugares donde se van a Tener que poner tubos Seguramente Tenemos unos meses largos Para el arreglo de caña Que creo es una De las principales Problemáticas De nuestra gestión Pregunta Con respecto A la información De la tercera y media Del hisopado Eso es uno Y una aclaración El diario del agricultor Es el 8 de septiembre El 8 de septiembre De R por un día Sí, sí Por 24 horas Bueno, pero ya 7 a las 12 de la noche Él ya estaba hablando De la previa Con respecto Al comunicado Del hisopado ¿Qué hay para decir Con respecto a eso? Bueno, con respecto Al hisopado Se aplicó ayer El protocolo Hoy hablaba Con el doctor Esto un poco Lo manifesté Así que También lo puedo hacer Al aire Nosotros entendemos Que el hisopado No cumple Los requisitos Del protocolo Es decir El protocolo Se debe activar Y esto Sanitariamente es así Cuando Se dan Dos tipos De variables Una Que la persona Haya tomado Contacto Con alguien Que venga Contacto estrecho Perdón Con alguien Que venga De alguna Zona roja De aislamiento comunitario O sea De zona roja Y al mismo tiempo Que presente Los síntomas Necesarios ¿Está? Sí, sí Y esto es importante Porque si mañana Fabián Tiene un mediano Síntoma Al cual a su vez Este virus Es muy parecido A otro síntoma Sí, a una gripe Y hay 10 Fabianes 20 Dani Y 10 Arturo Vamos a estar todos Pidiendo que Se hagan hisopado Y no se hace No se hace ¿Por qué? Porque debe cumplir A su vez Otro requisito más Que es Haber un nexo Epidemiológico Bueno, esto en este caso No se configura No se configura Porque esta persona Por las informaciones Que se tienen No ha tomado contacto Con nadie Que haya provenido De otro lugar Pero bueno En el miedo Por ahí De la persona Ella ha manifestado En varias oportunidades Querer hacerse El hisopado Entonces Acertadamente O no Las autoridades sanitarias Dieron curso a eso Y se ha hecho El hisopado Mañana Estaríamos Este Recibiendo los resultados No obstante Se han tomado Todos los Los recaudos Necesarios Las personas Que están en la oficina Con ella Esta semana No trabajaron Y es buena La pregunta Fabián Porque Se dicen Muchas cosas Y es siempre Poder Bueno Poder aclarar Principalmente Porque No nos parece De buen gusto Tomar como Este Victimario Si se quiere A una persona Que en todo caso Puede ser víctima Digamos Jugar un poco Con la salud Y con la familia De las personas Que puedan llegar A ser Contagiadas Me parece que no Y eso me parece Que también es algo Que como clase dirigente Tenemos que empezar A marcarlas Y en su caso Como Como comunicadores sociales También Poner en agenda Porque bueno No estamos pasando Buenos momentos Y la verdad Que nos duele mucho Que haya dirigentes Que Utilizan Este tipo de situaciones Como maniobras políticas Que no sé Si suman Nosotros Nos encantaría Que podamos discutir Desde que se hace O de que no se hace Y no necesariamente Todo el tiempo Con operaciones políticas Está bien Arturo Volviendo un poco A las otras cuestiones Yo coincido En muchos de los puntos Lo que vos terminás De decir Y hoy lo decíamos Incluso con el padre Acá en un corte De que Bien podríamos hacer De esto Una cuestión Acá de confusión Hablar permanentemente De la confrontación Que en definitiva Conviene y sirve Hablar también Y convengamos Que es bueno Poner sobre la mesa Para desmitificar Un montón de cosas Pero no puede ser La agenda principal La agenda principal Tiene que saber En qué está Fíjate A ver por ejemplo La municipalidad En este tiempo de pandemia ¿Cómo está la relación Hoy con el personal municipal? Porque incluso en su momento Se hablaba de las paritarias Vos que sos El secretario coordinador Sabés perfectamente Y es bueno también Decirlo Porque va a decir ¿Por qué no le preguntaron Cómo está el tema de sueldo? Ahí está Perfecto Ayer leía Que bueno En realidad Cuando se está en paritaria Digamos Una de las Una de las Como conocés Digamos Una de las No sé si código Digamos Una de las premisas Es que durante El proceso de paritaria En obsesiones No se habla No se da mayor No, no Por supuesto Sin embargo Hablando específicamente Hasta que no se sirve Del trabajo de los empleados Me gustaría recalcar Reconocer Digamos Que la relación Es muy buena Siempre con el gremio Digamos Que representa A los trabajadores En los tres años Que nosotros estamos Hemos llegado A muy buenos acuerdos Se han logrado Este El rescalafonamiento De los empleados Sobre todo Que estaban En las escalas Más bajas Siempre buscando Un poco El equilibrio En los sueldos El mes anterior Se hizo No una paritaria Sino una reunión Digamos Más De conciliación Digamos Para paliar Un poco La crisis económica Y se ha acordado Un plus Que se ha cumplido El mes anterior Y en este mes Estamos justamente En paritaria El martes Hubo la primera reunión Con ambas propuestas Eso se está evaluando Y el martes Va a haber una segunda reunión Donde probablemente Se llegue a un acuerdo No tengo dudas Que así es Así fue Siempre hay muy buena Predisposición Por parte De los actores Digamos El gremio Y el ejecutivo Y es importante También destacar Que el empleado Municipal Para nosotros Fue siempre Este Una Una base De gestión Nosotros Hemos Reacondicionado Prácticamente Las cuestiones Edilicias Del municipio Para que cada uno Se sienta Contenido Como debe ser En su trabajo Con las indumentarias Necesarias Ahora Patito Me va a escuchar Y me va a tirar La oreja Porque falta Comprar la indumentaria Para el equipo De tránsito Pero se ha cumplimentado Con el otro 80% Del sector Y en general Todo lo que hacemos Siempre está pensado En poder trabajar mejor Y que el empleado Este Se sienta más cómodo Y yo creo que eso Se ve Y lo reconocen Así que Después del martes Podré decirte Que hemos alcanzado Un acuerdo muy bueno Y Y ahí hablar un poco más Sobre Sobre la cuestión Por ahí salarial No seguramente Vamos a volver a hablar Porque como te dije El tiempo también Nos corre Volviendo un poquito A lo arroyo González La cuestión productiva Concretamente Ya arrancó el tema Están Con alguna acción Concreta ahora En este momento Van a volver Que se está haciendo Como Porque esa es la pregunta También que me formulan Nosotros Desde que iniciamos Nuestra gestión Como te dije Hicimos un diagnóstico Y hemos trabajado Con el sector A través de Diferentes tipos De formas No solo asistencia Técnica Yo creo que Una de las De los errores Por ahí Que más se cometía O se comete en general Es Creer que Por ahí al productor Le hay que enseñar A plantar Y nosotros Encontramos Que en realidad Esa no es la problemática Son productores Que hace muchos años Vienen trabajando Y la verdad Que saben lo que hacen Sino que su problemática Está en el mercado Entonces hemos creado Un programa Que se llama Pro Huerta Comercial Es un programa Donde nosotros A su vez De brindarle Un microcrédito En el cual ellos A principio de cosecha En la planificación Que se tiene con ellos Ellos acceden A todos los insumos Necesarios Para su cosecha Y lo pagan Recién A partir del sexto mes Tienen un plazo de gracia De seis meses Donde empiezan ellos A devolver Y una vez Que ellos empiezan A sacar la producción Recién devuelven A tasa cero Entendamos que Eso al productor Le sirve un montón Porque Imagínate Que vos en enero Podés pedir un plástico Y si vos tenés Que pagarle eso A una agropecuaria Tiene un importante Carga inflacionaria O por la actualización Del dólar Solo lo asume La municipalidad Y al mismo tiempo Le ayudamos a comercializar Entonces logramos Que el abastecimiento Sobre todo en la cuestión Hortícola Que es tomate Morrón También zapallo Y ahora estamos Trabajando mucho Con las hojas Se logra un abastecimiento Local Y de esa manera Se evita un poco Que el dinero Del comerciante Sanroqueño Vaya a otros mercados Y quede en Sanroque Y a su vez Desde este año 2020 Lo que hicimos Fue abrir mercados En otros municipios Digamos Mercedes Paso de los Libres O Curuzú Entonces ya empieza A haber una inyección De dinero A la ciudad De Sanroque Digamos En este caso Roy González Que genera Más mano de obra Porque empiezan A necesitar Más trabajadores Y se empieza A agrandar Así que bueno Ese es un poco El trabajo Que hacemos Y contento De que De que Este mes Por ahí Lo vamos a poder Mostrar un poco más Y por último Con respecto A esta temática Es muy bueno Que se entienda Que todo lo que Nosotros trabajamos Lo hacemos A través de Políticas públicas Y no desde La demagogia De bueno Vamos a sacar Una foto Con el productor Ahí mostrando La lechuga Digamos Nosotros queremos Que se nos reconozca Vuelvo E insisto Nuevamente Cada vez que tengan La oportunidad A partir de ahora Lo voy a hacer Este Poder marcar La diferenciación Con algunos dirigentes Que Pasan Su Este Relato En fotos Y no en acciones De gobierno Que es lo que queremos Que a partir de ahora Discutamos Con la oposición Acciones de gobierno Políticas públicas Y acciones concretas Bueno el año que viene Va a ser un año muy caliente Nos queda tiempo Para más Arturo Te agradecemos mucho Saludos de gente Ahí por el caso Negro Caballero Te está escuchando Agradecerte el tiempo Siempre la predisposición Para hablar con nosotros Seguramente En la próxima Hablaremos del plan estratégico De lo que decía Si se cierra el tema Del acuerdo Con el gremio Y por supuesto Te agradecemos Que nos contestes Como las cosas Sin red Acá no hay nada concertado Así que Arturo Muchísimas gracias Después le vamos a hacer Más preguntas Seguro Seguro Esperamos su invitación Y bueno Ahora podamos hablar No cuando quiera La semana que viene Después de la paritaria Contar un poco más Muchas gracias a ustedes Y a disposición siempre Bueno Nos vamos